Los intentos de Amber Heard por lograr que el veredicto en el juicio de difamación contra Johnny Depp fuera anulado no le valieron de mucho, ya que hace unas horas la Corte de Virginia decidió rechazar su petición. De acuerdo con varios medios estadounidenses, los juzgados no aceptaron la apelación que los abogados de la actriz interpusieron hace unos días, argumentando que uno de los jurados era falso, ya que su edad no correspondía a la señalada en los documentos que había presentado. Si bien la jueza aceptó que hubo un error, también explicó que la defensa debió haber presentado la objeción mucho antes, además de que no percibe ningún intento de fraude, por lo que no hay motivos suficientes para anular la sentencia o repetir el juicio. La apelación era el último recurso que tenía la actriz para evitar pagar la cantidad de 10 millones de dólares a su exesposo, luego de que se negara a llegar a un acuerdo, por lo que ahora estaría obligada a cubrir con la totalidad de la deuda. Por si esto fuera poco, la protagonista de Aquaman enfrenta un nuevo pleito legal. Pues la compañía de seguros que la protegía ha decidido demandarla, pues no solo quiere deslindarse del pleito que Hart mantiene contra su exesposo, tampoco estaría dispuesta a cubrir cualquier gasto que se relacione al mediático juicio. Los documentos ya fueron presentados en la Corte y, de acuerdo con varios medios, lo que la aseguradora pide es que la absuelva de tener que cubrir los honorarios de la defensa de la actriz, además de que no sea obligada a liquidar los 10 millones de dólares que se otorgaron a Depp como remuneración de daños.